hola yo soy joaquín y yo ariel de habitanica y estamos acá para ayudarte a cuidar tus plantas hoy vamos a ver la estrelitzia nicolai o la ave de paraíso le dicen así por la flor que tiene que es como una ave la estrelitzia nicolai es súper buscada es una de las plantas más buscadas pero mucha gente suele perder el interés cuando sabe cuánto cuesta más porque muchas veces quieren tenerla grande porque lo lindo es como bien imponente esa planta de lo grande que es pero sale carísima entonces esto algo que tienen que saber cuando busquen esta planta es la que tengo en el fondo de los vídeos de los otros vídeos míos que hago y suelen siempre consultarme por cuál es la planta bueno ahora el vídeo de la estrelitzia nicolai hay una cosa que tienen que saber que es que hay dos plantas que tienen el mismo nombre y son bastante parecidas cuando son chicas una es esta la estrelitzia nicolai que es una planta que es mucho más grande y tiene una flor de color blanca y la otra es la reginae que es mucho más común solemos verla por todos lados que es la famosa pajarito que es una planta mucho más chica y tiene una flor de color anaranjado y azul violeta así tiene como un violeta en los libros suelen venderla como si fuese la misma planta así que ojo porque por ahí compramos la pajarito que es mucho más común y bueno nunca llega a ser la planta que queremos así que tengan cuidado con eso asegúrense bien de que sea la misma planta sobre todo porque de chicas las dos plantas son bastante parecidas a hojas después empieza a crecer un poco más y te das cuenta hay bastantes diferencias algo que por ahí tienen que ver es que la nicolai crece hacia los costados y va sacando hojas nuevas y siempre hacia el costado hacia el costado se va abriendo la rellinae va creciendo como para todos lados es más como una mata grande de hojas la rellinae y le van saliendo las flores de la nicolai es más como un abanico exacto exacto así nos vamos a ir a donde tenemos la planta para que la puedan ver estamos con la esteritia nicolai esta es la que tenemos que está bastante bastante grande van a ver la panorámica para que vean cómo cómo está esta esteritia tiene requiere bastante luz es más hasta si le da la luz directa del sol en algunos momentos del día va a estar espectacular qué va a hacer puede vivir con un poco menos de luz pero qué va a hacer que se ponga como van a ver que algunas esteritia está como acá bien bien caída las ramas o sea ven como esto está bastante fuerte estos tronquitos van a estar como bien caíditos para abajo no va a tirar mucha cantidad de hojas por temporada éste está lanzando dos de estos hojones por verano acá está lanzando la primera de este verano ya y yo le estimo que va a tirar otra más esto es importante por si ustedes vienen en un edificio tienen departamento donde tienen poca luz y quieren conseguirse esta planta tienen que saber que no va a crecer mucho va a crecer débil de todas formas por ahí haya personas que esto les conviene porque esta es una planta muy grande y si no tienes por ahí techo muy alto o algo por ahí te conviene que se quede más o menos de ese tamaño que vos la querés para que esta flor florezca necesita de mucha luz y de sol así que si la tienen en interiores va a ser bastante difícil que florezca la planta menos que tenga unas condiciones muy ideales también es bastante difícil que florezca si la tienen en maceta aparte así que esta planta es normalmente la vamos a ver florecer en tierra y en el exterior en donde tenga mucha luz y sol directo además sepan que me tarda de 45 años hasta tirar la primera flor la nicolai a comparación la original que va a florecer mucho más rápido que ésta suponte ésta que tenemos acá todavía nunca nos dio flor la tenemos de maceta ha estado en interiores ha estado afuera así que yo creo que por unos años no la voy a ver florecer en cuanto al agua para esta planta o sea miren los ojones que tiene hoy no sé si se llega pero miren los ojones que tiene sé que está evaporando y los de arriba son más grandes son más grandes todavía que no se ven o sea que toda esta superficie tiene para evaporar agua eso quiere decir que necesita ríos continuos bastante seguidos y más que todo en verano en verano necesita que la ríen porque va a transpirar mucho el agua por esas hojas por lo contrario en invierno frene en el agua porque recuerden que en invierno sobre todo esta planta en invierno se va a dormir entonces descansa necesita que la ríe mucho menos tampoco va a tirar hojas va a quedar como en suspensión apenas empieza el verano va a volver a tirar hojas y hay que regarla mucho más frecuente para la tierra vamos a necesitar una tierra que drene muy bien y también una tierra que tenga mucha materia orgánica esta planta como otras que también hemos visto es medio susceptible a los minerales que pueda llegar a tener el agua entonces es bueno que cada uno o dos años le hagan un lavado de la tierra que esto como lo hacemos le ponemos mucha 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 agua para que drene 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 y una vez que hagamos eso después recuerden abonarla a la tierra porque esa tierra como se lavan los minerales también se van a lavar los nutrientes que la planta necesita entonces apenas hagamos eso volvemos a fertilizar la tierra le volvemos a agregar humus de lombriz o compost esto pasa con muchas plantas que es que los minerales que están en el agua van quedando estancados sobre todo por ahí en el fondo de la maceta a partir de la cantidad o sea pasan años en lo que no cambiamos la maceta no cambiamos el riego y van quedando esos minerales entonces está bueno como dijo joaquín dos veces al año por ahí hacer este lavado para que limpiar la de todos esos minerales que perjudican a la planta o que no la dejan estar bien fuerte y la renovamos con nueva tierra o nuevos nutrientes otra cosa que tienen que tener en cuenta con el tema de las hojas es que hoy no sé si se enfocar es que las hojas se rompen se van a romper a veces nos pasamos con que queremos que la planta esté espectacular y que esté toda entera pero en el hábitat natural esta planta por el viento y todo eso se va rompiendo las hojas o sea que no y no le afecta a la planta que se le vayan rompiendo las hojas es bastante particular de esta planta que se le rompan así bueno y también con estas plantas al tener hojas tan grandes también se van a llenar mucho de tierra y es bueno que las limpien de vez en cuando para que ella pueda hacer mejor la fotosíntesis esto ha sido todo por este vídeo esta es nuestra experiencia con la esterizia nicolai si les guste dan like comenten nos encuentran en instagram como vitalica y en youtube como vitalica abrazos virtuales para todos y hasta la próxima